El actor Jorge Ortiz de Pinedo y todo el elenco de Una Familia de Diez anunciaron en conferencia de prensa la temporada navideña de esta gran obra que ha divertido a chicos y a grandes y que ahora se presentará en el teatro. El actor Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, Ricardo Margalef, Daniela Luján, Andrea Torre, Gabriela Sánchez y Nojosa, Mariana Botas, Jessica Segura, Moisés Mora y María Fernanda García, los esperan con su nueva temporada invernal. Las funciones son de la siguiente manera, 22 de diciembre a las 6 de la tarde, 23 de diciembre 1 y media y 5 de la tarde. El 26, 27 y 28 de este mes a las 6 de la tarde, 29 y 30 de diciembre 1 y media y 5 de la tarde. Punto. En enero 2 y 3 a las 5 de la tarde, y finalizando el viernes 4 de enero a las 6 de la tarde. Punto. Enero 2 y 3 a las 6 de la tarde.